¡Ahhh! ¡Ay! ¡Qué pasa! Gente bonita de YouTube, aquí estamos en un nuevo episodio de Dragon Charge Sí, hoy día vamos a jugar algunas partiditas de Sky Wars Ehm... Estamos jugando sin hacks como ven como pueden apreciar, como pueden observar Si que cuando... Si que nadie me puede así como banear, esta como obvio Voy a ver si me puedo meter, no Servidor lleno, ok Servidor lleno, alcance, bueno Video settings Vamos a subirle la sensibilidad un poquito más, así, ya Es que está un poquito incómodo Así que ahora sí no es porque soy perro Nadie quiere a mí... no Aquí Uff, laj que mierda Laj... Venga... Va a agarrar y abre A ver... Ay, ay... Ehm... también quería decirles que si quieren que grabe de nuevo con infame AX Ehm... Que lo digan aquí en los comentarios Aquí en los comentarios, sí wey no mames Lo digan en los comentarios Y el comentario más votado va a ser el... El que yo... Ah no, que pongan retos para poder hacerlos Eh... con infame AX Y el reto más votado Va a ser el que vamos a hacer con él Pero tiene que ver si es que ustedes ponen Eh... meta así Si no, no Ah, y que antes pensaba que tenía los hacks y no me había apretado ni los hacks Como un típico que cuando antes tenía hacks se acostumbrara que se pusiera sola la armadura Yo sé que viene a... Uy, esos hacks... Mira... Continúa... Lo maté Vare un hack 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 No La hizo? Creo que este día va a ser un día de los... Fake... Snakes O sea acá Ok... Vamos a... Snakes Como están diciendo Voy a poner aquí OP Vamos a menú de votos Y que dice... Cuanto salen... Que rango que hay que tener... Rango... Aqua... Mucho... Ojalá que... Viene de Aqua si es que ve este video Eh... Vea que... Este servidor es muy bueno Promocion... 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 Despues vamos a salir al lobby Vamos a ver las... Como... Si pudiera decir... Las tipo... Lo siento si me quedo que yo... Eh... Las... Ay... ¿Cómo se llama esta cosa? Uuuh... Mal modalidades... No quería salir... Como me venga... Vaya... Me lo he malo... Ah que hice este letal... Tengo algo... Pongo solarita, no? Yo creo... Danga... 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 ¿No? Bueno... Ya... Se mamó... Sebastián... Siopini... Un checado... No sé cómo me pudo pasar eso... Aunque no vean ahí en acá... Esos no lo ven... Aunque lo malo puede ser que me vengan... Me hago una mensalita por aquí... Algo de armadurita ¿no? Bueno... Algo de armadurita... Elmar las mensalitas... No me quejo... Acá hay unos cagajito... Esto... Y voy fuera... tengo que buscar vaya no vaya hax papu lo recte eso si que es hack miren a la barra voy a reportar chicos barra report más más barra report lo estoy grabando para que vean que es verdad y que si es que no pescan por último que vean este video chicos saben que voy a intentar cuando suba el otro video osea voy a intentar tener alguno de estos dos kits paula, 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 paula paula, paula mira hay otro más que mira como me pegué mira no lo reporte más no estoy grabado papu estás grabado papu partida ganadas 11 bajas oye si voy a ver los la tienda en esa me compro un kit bueno en esa no tiempo y espero si ah es que a veces este servidor se la ya pero debe ser por la conexión del también bueno no porque voy a todo raya o espada china espada de hierro que sea espada de hierro afilados aunque esa es la mejor porque solamente tiene que picar a la hora no te olvides de ingresar a nuestro test TS3 IP spam no hackers se me ha olvidado que caja no hay a cubre movimiento naranja el futuro está en tu mano movimiento naranja movimiento ciudadano la 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 no se lo ponía ah mira un bit ¿por cuál se habrá metido el bit? eso ah casi métete métete bien Voy a poner OP Pon OP Pon OP Pon OP Esta el tipo Porfa VIP Plinium Pon OP Bueno no se puede con Me parece que no se puede Bueno El tiempo si se puede con El El proyectil se puede con agua No me guste te No me guste te No me guste te No me guste te Bueno va a tener que pasar así A mi me entre en el El futuro está en tu mano Se va a terminar Y van a decir No te he pasado Te he pasado por Like por ese chiste pendejo Like Porque los quiero Los quiero de verdad Osea Quérenme Yo los quereré Si no me quieren Se va a pegar como se acaba de pegar Osea Como tanto wey Creo que si es que hoy día El beta vamos a hacer Un especial No Chicas ¿Por qué? Porque ya hemos pasado la meta de 80 Y de verdad Se los pincho me te agrego En ese momento Por ti Vaya hacks papu Vaya hacks ayyy mirrr Miadmmmmmm uey pero es que voy con la bagu mira so brazos bien ahh mmmmm bueno chicos espero que les haya gustado aquí vamos a sacar la Screenshot si picuamos de aquí Aca 입니다 Vamos a sacar la skincha de acá Y bueno a todos Espero que les haya gustado Suscribanse a mi canal Y como siempre si es que les haya gustado Suscribanse, denle like Y lleguemos a la meta de 7 likes Y espero que les haya gustado Hasta la próxima compañeros y compañeras